Mañana tenemos la convención en General Rodríguez, los organizan los chicos de INCLUD de General Rodríguez y la convención se llama Convención del Lejano Oeste, es la segunda edición que hacen ellos, o sea, el año pasado ya la hicieron, este año la vuelven a repetir. ¿Y cómo te vas a presentar? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué trabajos vas a presentar mañana? Hasta ahora tengo pensado meter cuatro categorías, o sea, dos por día. Tradicional, Nueva Escuela, Full Color y Lettering. ¿De qué se tratan esas categorías? Tradicional, se le llama tradicional, o sea, lo que es vieja escuela, o sea, que son los primeros tatuajes que hubo a color. Lettering son básicamente letras, ya sea frase, nombre, alguna palabra. El Full Color son tatuajes con mucho color, con mucha saturación de colores. Y el Nueva Escuela también, o sea, son de colores vivos, líneas moduladas, son uno de los estilos que apareció últimamente. ¿Y cómo te venís preparando para este desafío? Bien, bien, tranquilo, tranquilo. O sea, después de todas las, bueno, todas, ¿no? O sea, fui a cinco o seis convenciones ya, ¿viste? Así que bastante tranquilo y relajado. Últimamente nos comentabas que habías estado recibiendo un primer premio en una de las últimas convenciones a las que fuiste. Sí, recibí el primer premio de la categoría Nueva Escuela, que fue en Pilar, en el microestadio de Pilar, en noviembre fue que fui a Pilar y, bueno, ahí recibí el primer puesto de Nueva Escuela, segundo de Lettering y el segundo de Tradicional. ¿Y también hay otra próxima convención en la que te vas a estar presentando? Sí, el próximo fin de semana vamos a estar en La Plata, en Villa Elisa, que creo que es la última convención del año. Así que, bueno, vamos a ver si tenemos suerte allá también, vamos a representar a Moreno en La Plata. Para cerrar un 2018 a pleno. Sí, 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 es la idea, es la idea. ¿En qué horario es? ¿La gente se puede acercar a ver tus trabajos? El horario de las convenciones, por lo general, empiezan a partir del mediodía, tipo 13 horas, y está hasta tarde, o sea, hasta que suben todos los lienzos y el jurado delibera quién es el tatuaje ganador, o sea, se ha que poner el que termina, como puede terminar a las 12 de la noche, como puede terminar a una de la mañana, eso depende de la organización del evento. ¿Se puede acercar cualquier persona a mirar? Sí, 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 cualquier persona, o sea, además, si quieren tatuar también se tatúan, hay gente que van a competir, hay gente que van a tatuar, o sea, a trabajar, digamos, no me refiero a eso, pero sí, no, la de acá, la de Rodríguez, la entrada creo que está algo de 100 pesos, cualquiera de los dos días, o sea, es este sábado y este domingo. La de La Plata, no tengo idea si es con el alimento no perecedero, o si se cobra la entrada, pero es el viernes y sábado, es la semana próxima. Entonces, más que invitados a las convenciones, y a verte en tu local, que está en dónde. El local lo tengo en la avenida Miguel de Güemes, 1776, es a media cuadra del cementerio municipal de Moreno. ¿Y para verte en Facebook tenés página? La página es Estudio Tatuzor, y el Facebook mío es Omar Tatuzor.